Vamos a ver. La derivada del producto de dos funciones es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por ejemplo, la derivada de seno de x por logaritmo neperiano de x sería la derivada del seno, que es el coseno, por el logaritmo sin derivar. Más el seno sin derivar por la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido de x. Aquí poco se puede simplificar. Hay poco que hacer. Ahora, a mala ley. Derivada del coseno de x cuadrado por logaritmo en base 3 de x cuadrado menos 3x más 5. ¿Cómo sería esta derivada? Pues primero tendría que derivar coseno de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada del coseno de x cuadrado? Menos seno de x cuadrado por la derivada del coseno de x cuadrado, que es 2x. Esa sería la derivada de esto. Por esto sin derivar. Más esto sin derivar. Por la derivada de esto, que es 1 partido el zurullo. Por logaritmo neperiano de 3, por, regla de la cadena, la derivada de esto. 2x menos 3. 2x menos 3. Y la otraны a su Ultimately. 4x menos 3. Y la otra sulle. 3x menos 3. Y la otra sulle.